hola hola qué tal cómo les va aquí les traigo un videíto más de la cual sería muy interesante e importante topar que serían los medios sin conexión cuando ocurre esto cuando realmente la ubicación o la ruta de tu archivo original no se encuentra entonces qué se puede hacer con respecto a eso aquí vamos a darle la solución respectiva empezando entonces por aquí sabiendo que tenemos algunos archivos vamos entonces a carpeta sería descargas donde ahí se encuentra el archivo o el vídeo lo eliminamos abrimos una vez más adobe premiere ya que se puede hacer aquí cuando no podemos localizar el archivo una vez que se haya borrado de descargas vamos a cancelar más restauras le das clic derecho cuando restaures y aquí te sale esta opción nos vamos a premié cerramos por supuesto premié vamos a otro ejemplo que sería cuando tú lo cambias de ubicación que quizá ya no sea por borrar sino porque lo enviaste a escritorio entonces hacemos lo siguiente automáticamente te dice que hay que localizar el medio porque porque te olvidaste lo dejaste en otra parte porque te hacía mucho bulto en descargas dado a eso por eso que te sale ese mensaje y aquí como no se trata de borrar tranquilamente lo puedes localizar dentro de tu computadora ya la opción sería para localizar el archivo perdido nos vamos a disco local se usuarios nos vamos a la opción one drive que aquí está abierta y nos dirigimos a escritorio y le damos a aceptar bueno qué pasaría si de pronto este archivo yo lo corto y lo paso a otra ubicación de repente a documentos y se queda allí precisamente la misma parte que hicimos con cuando se movió a escritorio basa disco local c de ahí a usuarios pasamos a hp y elegimos one drive y documentos bueno eso sería todo el vídeo gracias por ver una vez más si te quieres unir a esta gran comunidad dale like comparte y suscríbete gracias adiós como es y y y ¡Gracias!